Hola, buenas tardes. Quería plantear mi inquieto, soy propietaria de aquí en Guarena hace muchos años y ahorita tienen una problemática más que todo por la basura y por la quebrada que está detrás del saimer. Eso tiene tiempo, las aguas acumulándose ahí y hay personas que se sienten afectadas porque cuando llueve el agua se les mete para las casas, ya esa agua está estancada mucho tiempo allí y están afectados por esas aguas que están ahí, es peligroso. Yo quería que solucionaran esos problemas, aparte de aprovechando las oportunidades que se van a presentar en estos momentos por las elecciones y estas cuestiones que se aboquen a ese sentido, a la ayuda. Me dicen que cuando llueve las aguas servidas se emiten a las casas. Claro, porque la basura que la gente desecha ahí va tapando los conductos de salida de agua y por eso se tapan y suben y se desbordan las casas, se meten para las casas y las aguas servidas. Bueno, alerta con esto, sector Trapichito de Guarenas, por detrás del saime, foco peligroso, foco de infección incluso. Esto fue un cañonazo desde la calle. Gracias, seguimos al pie del cañón. Gracias, seguimos al pie del cañón.